Hola, gente Happy, estamos aquí con dos canarios que ya nos debían la visita desde hace mucho tiempo, pero nos tienen que contar muchas cosas, así que bienvenidos de nuevo, Crítica y Sai. Hola, ¿qué tal? Buenas. Y hoy vamos a hacer un juego con ellos, que es el juego de la botella. Les tenemos una serie de cuestiones que es relacionado con lo que nos tienen que contar. Entonces ellos van a girar la botella y nos van a hablar del tema que salga. ¿Qué os parece? Perfecto. Pues, ¿quién empieza? Venga, yo. Vamos a ver. Empezamos fuerte, gira. Cuéntanos. Nada, pues rollo en plan septiembre-octubre nos vamos a ver mucho las caras porque vienen cosas muy grandes y además lo estamos preparando ya desde hace tiempo y nada, solo eso, que antes de que acabe el año nos vamos a ver mucho más que el año pasado. Pero mucho, mucho. Pero mucho, muchísimo. ¿Y no nos puedes contar nada? Nada. Mira que lo he intentado, Dreamers, lo he intentado. A ver, Miguel, empieza. A ver, voy. Colaboraciones, empezamos también fuerte. Pues colaboraciones, ahora mismo tenemos varias cosas preparadas con un grupo de chicos ahora que las está petando a muerte, que son canarios, que se llaman BNMP y también tenemos alguna que otra cosa ahí con... Es que ahora mismo estamos todos los canarios enchufados, ¿eh? Porque con Junkiller también tenemos algo ahí preparado, todo esto para nuestro canal de Diri y tal, y por ahí podemos ir avanzando algo, pero habrán muchas más colaboraciones. Y doy un pasito más, ¿con qué nos gustaría colaboraciones? ¿Con quién nos gustaría Drake? Sabía que ibas a responder. Por pedir con Rihanna. Aunque te ha faltado mucho de Weekend, eso estaría ya Drake y Rihanna bien con el single. Sergio, te toca. Vale. Nuevo disco. Nuevo disco. Bueno, pues por ahora no vamos a lanzar un disco, sino vamos a seguir trabajando en el método de single por single por single, pero no se descarta que se pueda hacer una recopilación con cuatro sencillos más. Pero salió de la nada ese Diri, que estabais siempre tuiteando muchísimo, muchísimo sobre Diri. ¿Qué es ese Diri? Realmente Diri es un canal que a nosotros nos deja fluir más como artistas y demás, porque teniendo un Bebo, pues por ejemplo, un single tiene unos tiempos, ¿no? Y cosa que en el canal Diri lo que podemos hacer es subir temas cuando queramos. Es decir, podemos experimentar el estilo musical que queramos y demás. Vale. Bueno, pues yo creo que ya nos han contado muchas cosas. Están todas en nuestra entrevista con Interactiva. Así que chicos, despediros ya de nuestra gente Happy y de toda la gente que nos está viendo en YouTube. Pues bueno, somos Crítica Isai. Queríamos mandarle un saludo y un beso enorme para todos los radio oyentes de Happy FM. Chao. Chao. ¡Gracias!